Con la llegada de la Semana Santa y debido al 75 aniversario de su hermandad, Las Penas ha organizado un concierto de marchas de la mano de la banda de cornetas y tambores Virgen de la Luna. Su hermano mayor recalca que a pesar de no cobrar entrada, los beneficios recogidos durante el evento serán destinados para ayudar a Ucrania. No, viene gratis porque el dinero que se recaude, que no se vayamos a cobrar la entrada. Hemos puesto una urna allí para que la gente desea la voluntad y es para Ucrania. Este concierto se celebrará mañana a las 8 de la tarde tras el pasacalles cuya ruta comenzará desde la plaza Nelson Mandela hasta la iglesia de San Francisco. El hermano mayor además expresa la satisfacción que siente tras observar la gran participación de los ciudadanos en todos los cultos que han realizado. Estoy contento. ¿Por qué? Yo llevo, como tú sabes, muchos años, pero este año los cultos han sido, vamos a saber, los tres días y ayer la función principal lleno. Es verdad, porque además se viene por allí. Sí, sí, yo la verdad nunca he estado tan... Porque yo me pongo, yo soy muy nervioso. Yo me pongo nervioso con todo. Y siempre estaba mirando pasar, vendrá la gente, no vendrá.